Yo contra el sonidista. Pero esta no es la primera vez que la cantante monta en cólera en el escenario. Hace unos meses se había enojado con un sonidista y discutió en medio del recital. Sin ir más lejos, el año pasado tuvo un entredicho con el público en pleno show porque la gente pedía por otra banda. Noblesa obliga, la princesita no es la única de la movida tropical que protagonizó un escándalo en el escenario. Hace unos días, Ulises Bueno en su show despedida dado en Córdoba también se enojó con alguien de su staff generando un revuelo en pleno recital. ¡Vamos! 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 Siguiendo con el hermano de Rodrigo, hace unos meses se molestó con el público porque le robaron en pleno show. Bueno, mientras estaba Ulises en su show, en un momento pareciera como que se acercaron, lo vamos a ver en el paño, a recibir el celular de uno de sus fanáticos. ¿Qué lo hacen a veces los cantantes? Agarran el celular, sacan una selfie y lo devuelven. Y ahí, inmediatamente, un fanático lo toma del brazo y lo tira a la multitud. La gente que estaba, sus colaboradores, ahí arriba del escenario, no le daban las manos para tratar de agarrarlo a Ulises. Pero hoy me contaba Daita Erradas que el escenario de este lugar es muy alto. Entonces, tampoco es que lo podían manotear a Ulises desde arriba, sino que había que bajar a buscarlo. Y en ese momento, Ulises, ahí lo van a escuchar, lo escuchamos un poquito, grita, basta, por favor. ¡Muchachos! Por favor, dice, por favor, paren. Él logró quedarse con el micrófono en la mano, pero le sustrajeron cadenas, otros accesorios que tenía puestos. Sí, 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 le sacaron la gorra y varias pertenencias y cosas que tenía él en su look para el show. Y años atrás, estalló contra el público, abandonando el recital. ¡Para, para, para, para! ¡Buena, buena, buena, buena! Bueno, muchachos, dije que basta de violencia, cortémosla, loco. Venimos a disfrutar, venimos a bailar, o qué mierda venimos a hacer. Ahí está la policía para asistirlo, ahí está la policía para asistirlo. Loco, pero denle el espacio, denle el espacio. Tengan conciencia, loco. ¿Te das cuenta? Gracias. El año pasado, se acusó a Dalila de cantar borracha en un boliche de Moreno. Ahí la vemos, según dicen los que estaban presentes, en estado de viedad. ¿Por qué? Porque, a ver, porque... Estaba haciendo el show que no se podía mantener parada. Ah, eso es. No podía cantar muy bien las canciones. Tenía una seguridad al lado que en un momento no asistió. Tenía una seguridad que la sostenía. Dalila es la que tiene las trencitas de color, esa... No. Esta es la... Ay, 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 que se cayó, se cayó ahí. No, ahí se tiró como a saludar a la gente y no se podía como mantener bien de pie. Ay, qué pasó. Mirá, mirála ahí, mirála ahí. Ay, lo estoy diciendo. Escúchame, ¿puede ser alcohol? ¿Puede ser otra cosa? No, es ella, lo que te dicen los fanáticos, es que ella tendría algún problema o alguna adicción con el alcohol y que no es la primera vez que hace un show de esta manera. Luego, la diosa del verbo amar volvió a dar que hablar arriba del escenario cuando dejó un claro mensaje a los que la criticaron tras la viralización de su estado en el boliche de Moreno. Hermanos, nos voy a repetir, nos vamos a hacer sentir que vale la pena. Que todo lo que hacemos en este ambiente, todo vale la pena. Y después que dieron de mí... Lea Cruzet, hace varios años también, se la acusó de cantar con algunas copitas de más en una presentación. ¿Cómo estás? Ahí me gustaban. Pero a mí es un placer. He venido a trabajar realmente donde está la doctora, la mamá, y acá en Pehuajó. Y llegamos hasta Pehuajó, en auto. Ahora es a Tranquilauquen. Así que es un placer para mí estar esta noche en Tranquilauquen. Con todos ustedes, realmente gente tan hermosa. Gente muy cálida. ¿Estás chiquilina? ¿Eh? Gente muy cálida. Muy cálida, toda familia, ¿verdad? Es un club. ¿Hace cuántos años hace que no haga un club? No te das una suma y diría. No te das una suma y diría. Así que nos vamos a divertirnos, a pasarla bien, bárbara y a bailar. La Mona Jiménez es otro que no está exento de escándalos. En el año 2015 apareció un video donde canta con un grupo de chicas mientras se besan y se manosean. En el año 2013 tuvo un baile subidito de tono con una mujer del público. Uriel Lozano, el ex cantante del grupo Trinidad, hace unos meses una fan quiso besarlo, pero su marido se interpuso e intentó golpearlo. Bailanta, golpes, excesos y escándalos.